carlos carlos no te enojes carlos mírame carlos ya sé que ya habíamos hablado pero cómo vas al trabajo así un uniforme de trabajo como que es tu uniforme de trabajo que te enseñan todo el calzón mira cómo se te ve el calzón para algún lugar que cree que te vea tu compañero el nelson y además desde que yo trabajo en esa casa también no falta nada porque tu dinero no alcanza de hoy que trabaja la divina reina y hoy hoy no no te puede decir nada no me vas a ir así no vas a ir al trabajo es que lo había dicho que lo había dicho no me está diciendo que la última vez ya no se los andas tirando se vea un hombre mira cómo y por qué vas así pues a trabajar no carlos tenés un gran problema carlos los problemas los problemas mira cómo vas a trabajar vos tenés problemas ya deja de criticar mi hijo cómo vas así yo no te digo nada porque tengo un problema yo porque te metes en mis cosas y porque te metes como me dijo no soy el hombre vos sos la mujer yo soy el hombre estamos qué problema de que vos no me mandas cómo no voy a tener problemas y mira cómo vas a trabajar la gente nos está viendo y baja la gente si a vos te vas a ir alias hacia la calle a mí también me va a ir estamos qué problema tengo yo qué problema tengo yo ahí ahora resulta todavía lo nega baja la voz baja la voz ¡Cállate, cállate, 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 cállate! yo me sentí asustada porque dije yo y este hombre va a golpear a la muchacha aquí a medio público levantar esos ánimos porque no quedase callado uno si yo tuve la intención de decirle a él que pues sí que los derechos de la mujer tienen que ser respetados donde quiera para no ser lastimadas con la persona que convivimos nada más las ganan... la gente se habla